Mira Que bonito Ay cuando se agarró Ya estoy grabando Ahora lo sé Yo No, ahora no No quiero Ay mira Ahí está Ay Hola Niño lindo Tancito Había que traer Y bueno En la mochila tuya Ay Salí Hola Hola niñito Hola soy de Iguazú Tengo sombreritos de plumas Ay Y me parece que un paquete te puse Ay Te viene a buscar Sabe, sabe Julio No, el pájaro come de todo Acá hay otro Otro Galletitas para el morro Gracias Ahí está No, no Pero, hey, dame una Qué divina objeción No, no, se hace mal No, no No, no Mira, mira, ahí Mira, mira Mira, ahí atrás Y se la llevó Uy, aparece un perotón Ya Mira la vi Como le están rondo Acá Una tortura De la piedra De la piedra De la piedra Ami Ay, como se me ha venido Una balitura verde Que llame la tierra Una balitura verde Que llame la tierra Gracias